hola bienvenidos a un nuevo vídeo vamos al tema de hoy y es sobre los televisores con pantalla rota esto es muy frecuente que suceda y puede ser causado ya sea por un golpe accidental o en ocasiones se dañan tan solo al manipular el televisor pues son muy frágiles aún más las pantallas de televisores recientes que las de modelos anteriores ya que después de un par de años comienzan con fallas en ocasiones se dejan de ver quedando completamente oscuras o le salen rayas muy bien entonces para reparar los televisores con pantalla rota necesitamos pantallas de repuesto yo no las compro nuevas les diré cómo las consigo y veremos cómo hacer algunas herramientas para probar el estado de estas pantallas nos enfocaremos en modelos de 32 pulgadas con resolución HD que son las más comunes y las más factibles de poder adaptar comenzamos una de las principales preguntas que me hacen es a dónde comprar las pantallas de repuesto la verdad yo no sé dónde en las ventas nuevas como repuestos directos nunca he comprado una si las venden pero sus precios son tan altos que muchas veces no conviene invertir en su reparación porque resulta casi igual que comprar otro televisor nuevo además que estos repuestos no los venden en cualquier lugar lo que yo hago es recuperar estas pantallas LCD de otros televisores la mayoría son de modelos anteriores estas son compatibles con la de modelo reciente sólo cambia el tipo de iluminación antes era con lámparas y ahora son leds eso ya lo hemos visto en otros vídeos pero como les comentaba al principio del vídeo lo mejor es probarlas antes de hacer toda la adaptación eso es lo que haremos muy bien por aquí tengo dos televisores con iluminación de lámparas no cuentan con las tarjetas están incompletas pero las pantallas no están rotas necesito saber si están en buen estado para tratar de adaptarla en ese Smart TV marca Samsung que tiene la pantalla rota son de resolución HD vamos a ver lo que tenemos que hacer estos son los dos televisores el número de modelo es igual pero vienen con diferente marca uno es Mitsui y el otro es marca Adview lo primero que debemos hacer para poder ver la imagen en la pantalla es activar el inversor para que enciendan las lámparas pero como no cuenta con su tarjeta fuente de poder activaremos la iluminación aplicando voltaje en estos cables con una fuente externa los cables de color rojo llevan 24 voltios los siguientes de color negro son tierra y estos otros dos son para el controlador del backlight el otro inversor es semejante con una diferencia que veremos más adelante ya tenemos unos tramos de cable descubiertos para poder aplicar el voltaje positivo y tierra que se puede poner también al chasis en este modelo de inversor solo necesitamos 24 voltios así que podemos utilizar una fuente regulada variable la colocaremos en 24 voltios y la conectaremos a los cables mediante unos caimanes aquí ya la tenemos conectada voy a pasar el conector de tierra directamente al chasis para evitar un cortocircuito con el cable rojo al encender la fuente deben encender las lámparas ahí están encendidas pero tienen una ligera variación o un ligero parpadeo sin embargo sería suficiente para poder ver la imagen si aplicáramos señal de vídeo aquí vemos que tan solo con iluminar la pantalla detectamos que está dañada esta prueba es aceptable pero lo mejor es utilizar una tarjeta de otro televisor para que la iluminación trabaje a su máxima potencia además que en otros modelos se necesita un voltaje bajo para poder activar el inversor en este conector tenemos los 24 voltios positivos colocaremos un cable otro cable a tierra y activaremos la tarjeta ya tenemos los 24 voltios con el cable rojo y el cable negro a tierra vamos a activar la tarjeta haciendo un puente desde el pin número uno al pin número tres es el voltaje de standby a power on aquí ya está hecho y de ahí mismo tomaremos los 3.3 voltios para activar el inversor para los casos en que sea necesario aplicar el voltaje en el cable indicado que normalmente es vl on bueno ya está lista pero debemos verificar que estén presentes los 24 voltios vamos a conectar la tarjeta ok ahí podemos ver que tenemos 25 voltios vamos a realizar las pruebas aquí tenemos ya conectado el cable rojo y el cable negro no necesita el pulso de encendido de voltaje bajo así que vamos a conectar y vemos que inmediatamente encendieron las lámparas aquí ya tenemos una excelente iluminación y ahí pueden ver que el display está manchado de cualquier manera vamos a realizar la prueba aplicando señal de vídeo más adelante este es el otro televisor ya tenemos conectado el voltaje positivo tierra y vamos a conectar la tarjeta ahí vemos que no encienden las lámparas entonces en este modelo si necesitamos aplicar el voltaje para activar el inversor lo conectaré en el cable que dice vl on y ahí pueden ver que encendieron las lámparas con esto al aplicar la señal de vídeo ya podríamos ver la imagen y comprobar el estado de la pantalla este es el Smart TV marca Sansui al que pretendo instalar una pantalla de repuesto utiliza este tipo de conector que es el más común viene en la mayoría de televisores chinos y en algunos de marca LG como no es igual el conector tenemos que hacer un adaptador tan sólo al iluminar la pantalla nos dimos cuenta que está dañada tiene manchas pero aún así vamos a continuar haciendo el adaptador porque nos va a ser útil más adelante vamos a ver la tarjeta TECON de esta pantalla y usa un conector flexible plano aquí ya está hecho el adaptador les voy a mostrar el diagrama para que puedan realizarlo aquí está el diagrama que realicé con la descripción de los pines al cual voy a denominar tipo 1 como lo traen la mayoría de televisores chinos y algunos de marca LG y el tipo 2 como los traen algunos televisores Samsung simplemente para identificarlos aquí en el canal la entrada del conector Sansui la haremos con el tipo 1 necesitamos un conector como esos y les voy a mostrar la posición como está hecha en el diagrama es en esta posición lo verán mejor en una tarjeta para que puedan interpretar bien el diagrama esta es la posición correcta en la que aparecen los pines del pin 1 al número 30 vamos a ver una toma más cercana a donde aparece el punto rojo es el pin número 1 el siguiente punto rojo es el pin número 30 son los pines que van conectados a las señales LVDS el número 31 marcado con el punto azul y el 32 que están a los extremos van a tierra igual que el pin 33 y 34 aquí les dejo el diagrama con esto podrán hacer todas las variantes de acuerdo a los conectores porque en ocasiones son diferentes pero el orden de los pines es el mismo usaremos un conector de una tarjeta TECON que no funciona para poder unirla al conector flexible que afortunadamente en este modelo trae unos pequeños cables que sólo habrá que cortarlos de esta manera y la tarjeta también la recortamos vemos que las conexiones de voltaje positivo y tierra están en el otro extremo así que solamente las cruzamos y los cables de las señales LVDS no varían van en el mismo orden simplemente las recorremos también hacia el otro extremo y en ese orden las vamos a soldar claro verificando el cable positivo y negativo de acuerdo al diagrama aquí ya tenemos el cable de voltaje y tierra y todos los cables de señales LVDS simplemente aplicaremos pegamento como el que trae originalmente el flexible para que no se muevan los cables y queden sólidamente fijados y después se cubre con cinta y quedaron listos este lo usaremos en el televisor Mitsui y el otro para el televisor Adview vamos a realizar las pruebas conectamos los cables de señales LVDS al adaptador y el otro extremo lo conectaremos a la tarjeta TECON del televisor Mitsui ya está tenemos conectado el televisor y la fuente de poder para encender las lámparas encendieron las lámparas vamos a encender ahora el televisor Samsung ahí podemos ver ya la imagen aunque ya sabíamos que esta pantalla estaba dañada desde la primera prueba que hicimos al iluminarla pero ahora pudimos aplicar la señal de vídeo y demostrar que el adaptador que hicimos está funcionando bien aquí podemos ver el display roto del televisor Samsung vamos ahora a mostrarles cómo realizamos el segundo conector para hacer las pruebas en el televisor Adview este cuenta con un conector igual del tipo 1 pero el orden de los pines es invertido como el del tipo 2 entonces se procedió a hacer las conexiones de la manera que indica el diagrama ya está todo conectado aquí lo pueden ver antes de que lo selláramos con pegamento y cinta ya está la tarjeta fuente de poder conectada vamos a energizar y encender el televisor Samsung para que podamos ver la imagen aquí podemos ver la imagen vamos a acelerar un poco el vídeo en el arranque del televisor para ahorrar tiempo ya aquí pueden ver que hay un desacoplo en el formato de vídeo que se puede corregir pero en la parte de abajo el display tiene un daño así que este display tampoco nos sirve para poder adaptarlo en el televisor Samsung como pudimos ver las dos pantallas que probamos no están en buen estado tal vez por el modelo de los televisores ya que en muchas ocasiones he recuperado varios con éxito sin embargo logramos el objetivo que era saber su estado pues para eso son las pruebas además me sirvió para desechar esos televisores que tenía guardados y solo ocupaban espacio por otra parte lo más importante es que pude mostrarles cómo activar el inversor en los televisores con iluminación de lámparas con una fuente de poder diferente esta se puede colocar después en una caja plástica para más seguridad y seguirla usando en nuestras pruebas también realizamos dos adaptadores para los cables de señales LVDS que son de mucha utilidad y por cierto usaremos uno de estos en el siguiente vídeo donde veremos la adaptación de una pantalla de televisor Samsung a una de marca JVC estén pendientes por el momento ha sido todo hasta la próxima ¡Gracias! Opinion ля